Bueno, no, 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 puta madre Felipe ¡Hey! Bienvenidos al tercer podcast de la segunda temporada de Estabole en Sweetroll Y aquí estamos, Mota, Rafa Y otra vez, no creímos que fuera posible, pero aquí está Felipe ¿Por qué? Por cuarta ocasión, Niwa no nos acompañó Esto es Niwa, como que no despertó Sí, es culpa de los católicos De despertador, obviamente Sí, bueno, despertador católico Le dijo que fuera a la iglesia y pues ya no puedo El niño está viendo gente ahí hasta altas horas de la madrugada Ah, es cierto, leyendo los junchis Niwa, si quieres que dejemos de intuir cosas, pues ya parece Intuir, seguramente es verdad Bueno, muchachos, el tema de hoy va a ser Bueno, vamos a hablar acerca de Pokémonsta Go, go Go, Pokémon Go Bueno, primer lugar El trailer salió, bueno, hace unos días Sí Y bueno, es un, ¿qué es? Un teaser para una aplicación nueva que va a sacar Pokémon directamente O sea, Nintendo No, no es Nintendo directamente Es una compañía, no me acuerdo cómo se llama Está trabajando con una compañía que se llama Nat... Nat Geo, Nat Geo Sí, Nat Geo Nat Geo Nat Geo Nat Geo No, mira Ahorita te digo Están, este, haciendo nuevo La nueva aplicación Eh, Nintendo Pokémon Go Sí, está trabajando Y creo yo que es de Creo que es la primera aplicación de Nintendo Grande en un teléfono Sí Sí, no, pues es que ya sabíamos que Desde que anunciaron que iban a salir Que no iban a trabajar en móviles Ajá Eh, pues es así su primer como Aunque no es directamente de ellos Pero es un Es un fuerte O sea, grande Que digo que estoy interesado Para los que no han visto el trailer Bueno, les vamos a dar un momento Por favor Si no lo han visto Chequen la descripción Vayan a ver el trailer Para que sepan más o menos Eh, de lo que vamos a estar hablando Si no lo han visto Bueno, pero si quieren Si ya lo vieron Síganos Para hacer como una pequeña referencia ¿Qué fue? Para hacer una referencia El juego Eh, se Se basa yo creo En la misma mecánica Que el día de April Fool's Que salió una aplicación de En Google Ajá De Pokémon Que podías encontrar Pokémon En diferentes partes del mundo Bueno Es básicamente la misma mecánica Más o menos Es lo que creemos Pero, pues bueno Tendrá aditamentos O cosas por el estilo Esa aplicación de Google Nunca salió, ¿verdad? No, sí salió Sí salió Pero fue en Google Maps Un día Ajá Y nada más era un aditamento En Google Maps Ok Y sí hubo gente Que se esforzó en conseguir Pokémon Pero pues Entonces el hecho De que no siguiera después No fue por problemas legales Con Nintendo Ni nada de eso Lo utilizaron Bueno, utilizaron La excusa De que era April Fool's Ajá Para poner esa aplicación A lo mejor Si era un beta testing De esta aplicación De que a ver si jalaría Es lo que algunas personas dicen Que puede ser Que ese fue el beta testing O que como hubo problemas legales Y después Nintendo dijo Oye, ¿sabes qué? Creo que sí es buena idea Y decidieron ya De que desarrollarlo como tal Y hacerlo una realidad Puede ser Ahora, ¿qué vimos en el trailer? A mí la verdad me gustó mucho Sí, la verdad El trailer así En sí Te hace llorar A mí se me hace un poco chis Pero me gustó De que la idea Sí, a mí también Sí, o sea Bueno, te presento Una utopía Pokémon En el mundo real O sea, en sí Está con madre el juego Pero el trailer este Se me hace como Bien corno No, claro Sabemos que la realidad aumentada No es tal cual Como la vemos en el trailer El trailer es Bueno, es un teaser No es lo que vas a ver En gameplay Sí te muestran al final Una imagen Del celular Donde, por ejemplo Está Charizard O está Pikachu Y le avientan la pokebola Es que sería yo creo Lo que veríamos En realidad en la aplicación O sea, un mapa dibujado En 3D Y con el Pokémon ahí O sea, no es Tu mundo real A lo mejor sí Vas a ocupar la cámara Para encontrar En dónde está Y de ahí Ya Pero no se va a ver Precisamente Como en el teaser Ajá, exactamente Así que Para la gente que está Pensando No manches Voy a ver mi Pokémon Ahí caminando al lado de mí O algo así Sí No, eso no es lo que va a pasar Y básicamente Va a haber una simulación De combate De los juegos que han salido De última generación De captura Ni siquiera combate No va a haber No va a ser Ahí va a haber Sí va a haber combate Pero no sabemos Ah, sí Esto va a haber combate Sí, dijeron Pero como eso no lo muestran En el trailer O sea, lo que va a haber Va a ser de que No va a ser el gameplay Pero muestran De que se puede Que hay combate Sí Sí, sí que hay combate Sí, no creo O sea, no sé Si estaría muy complicado Incluir todos los elementos De un combate de Pokémon En un celular O sea, de que Speed Y todo eso Tal vez es simple Hay de ser simples puntos De que no Pues mi Pokémon Es más fuerte que el tuyo Ajá De types Ajá O de tipo Ajá Sí, va a haber algunos Tres factores para ganar Y ya No va a haber tanto De que A lo mejor tu Pokémon Solo va a tener un ataque Básicamente Puede ser O sea, no vas a tener Como que opciones Va a ser No, pero también Es para celular Bueno, para smartphone No No creo que le puedan poner Tantas cosas Porque un smartphone Solo puede ayudarte Hasta cierto Pero sí pueden Porque puedes tener De que Pokémon FireRed Y Live Green En un smartphone Ah, sí Pero esos juegos No están De que OP O sea, no tienen Interfaces 3D Ni nada Si le quitas De que el mapa Y todos los elementos Que no son de batallas Tú sí puedes poner De que cuatro ataques Ah, no, no, no Sí Pero, digamos No va a ser un juego Como tal O sea, no vas a llevar Un personaje Y todo eso No vas a caminar Por ciudades Ni nada de eso Pero pues ya Con la carga 3D que le van a meter Puede ser suficiente Como para Haz de cuenta No saturar El teléfono Pero no para meterle Muchas cosas al juego Exacto Sí, mira La empresa esta que Está realizando el juego Se llama Dena O sea, D-E-N-A Ok Y pues son Es una empresa que hace juegos Freemium Que son gratis Pero incluyen Compras dentro del app Ah, sí Ese es un punto importante Que tenemos que tratar El juego va a tener Microtransactions De in-game ¿Ya confirmaron Qué son las microtransacciones? No O sea, ¿de qué van a ser? No, pero me imagino Que va a ser Un dólar por 100 Pokeballs O algo así Ahora Si invitas a tus amigos Te dan de que 10 Pokeballs gratis Pues dale like a este video O comparte este video Sabemos que el juego Sabemos que el juego No nomás se queda en el móvil Sino que, bueno También se supone Que el negocio Está en Niantic Labs Y esto Pues va a hacer Que el juego Salga del móvil Ok Pero, pues por ejemplo En el trailer Nos mostraron Que hay un aditamento Ajá Ah, sí Físico Como una gotita En forma de Pokémon Digo, de Pokémon Es como un Un pin de Google Maps Se hace cuenta Pero en forma de Pokémon Ajá Y, pues Se supone que te va a indicar Si hay Pokémon cerca O algo por el estilo Va a vibrar O va a iluminar Una lucecita Y ya Yo no entiendo Qué tan necesario Puede ser este aditamento Si el celular Te puede decir Para empezar O que a menos Que no te diga El celular Es que a lo mejor Ya por eso Que no te diga Y a fuerza necesitas Para empezar Pues el programa Lo puedes bajar Desde las App Stores De tanto Google Como Como la de Sí, la de Apple Tal vez el mapa No esté tan específico Tal vez te dice Está en esta zona Pero ya si quieres Encontrarlo Bien, bien En dónde está Tendrías que estar O haciendo Búsqueda con tu cámara O con esa cosita O tal vez sea Que por ejemplo El celular no te avise O sea Te tengas que meter A la app A fuerzas Para checar Qué Pokémon Están cerca Y el aparatito Es que te vibre O algo Y así ya te dice Ah, que hay un Pokémon Cerca O sea, entiendes O sea, no tener Que sacar el celular Para saber Que hay un Pokémon cerca Por ejemplo Puedes irle que En la calle Y si no llevas El aparato Pues nunca A menos que saques El teléfono Nunca vas a saber Que hay un Pokémon cerca Pero si traes el aparato Te vibra y tú dices Ah, bueno Pues voy a checar Si hay un Pokémon Que me falta Así que yo me imagino Que eso Porque el aparato Lo van a vender extra O sea, tú puedes bajar la app Y puedes irte con una tienda Y comprarlo ¿Qué tan disponible Va a estar en el mercado Ese aparato? Aquí en México Yo digo que no va a haber De que uno Por pinche estado Así me lo imagino yo Como siempre Sí, imagínate Imagínate que tantos Van a estar disponibles Para que en teoría Cualquier persona Que baje la app Pueda de que usarlo Porque bueno Puedes bajar el programa Desde el internet Pero el editamento Que te van a registrar De que ya lo bajaste Y te lo mandan a tu casa O qué pedo No, yo creo que Lo va a hacer encontrarlo O sea, vas a estar buscando En la página de Pokemon Punto com Dice que Pokemon Go Plus Que es el aparatito Sí es exactamente O sea, te va Te va a avisar Cuando tú no estés viendo En su celular Y eso es todo lo que es Solo tiene una lucecita Y se conecta con Bluetooth Ok, es el pedo Que el Bluetooth Te va a estar chupando la pila Si de por sí El juego te ha de chupar Internet y la pila Pues mira La cosa es que No lo vas a estar usando En tu casa Solo lo vas a querer prender No sé Si vas a ir a un lugar Al que no has ido Y que puede haber algo Que no Es como en el 3DS Cuando vas a prender El Street Pass No lo prendes en tu casa Lo vas a prender Cuando vas a andar en la calle Pues sí Pues se me hace una No sé Una buena idea Supongo No soy mucho De usar aplicaciones En el smartphone Yo tampoco No bajo de que yo sí Digo Pero ya jugamos En el 3DS Pokemon O sea No tenemos ese Y bueno Por ejemplo Si han tenido la experiencia De jugar Omega Ruby O Alpha Zafiro Tenemos el Dexnap Que es una aplicación Digamos parecida O sea A esta aplicación Pero in-game En la que tú vas caminando Y de repente Pipip Hay un Pokémon cerca Y vas y lo buscas En las cercanías La idea de haber salido De esa Debe haber salido De ahí Como que vamos a sacar Dexnap Al mundo real Y ya teníamos esta Versión de prueba Que habíamos hecho en abril Pues yo creo que fue Como que win-win Si podemos Y aparte Hay otra cosa importante Que pues tal vez No funcione En muchas ciudades pequeñas Por ejemplo En Nueva York Pues está con Madre O sea Mejor ejemplo No pudieron poner En el video En Japón Hay muchísima gente Y hay muchos lugares Donde puedes ir Porque es turístico Y para mucha gente Pero por ejemplo Aquí en la ciudad de nosotros Que no es muy grande Un rancho Pues casi que un rancho Que puros miltanks y tauros Imagínate Si México México va a ser De que pueblo paletas Pero mira Mientras no haya Por ejemplo Incluso O sea En el DF En De que En lugares donde esté Medio cabrón De que ir Y que te aparezca De que no sé Ahí en tal parte Tal Pokémon Sí Pues está medio cabrón O sea Sí Lo triste es para la gente Que vive en ciudades Bien pequeñas Como la nuestra Que igual todavía no sabemos Esta especulación Yo pienso Que igual En cualquier lugar Van a aparecer De Pokémon De que Los Pokémon en general De que En cualquier ciudad No importa el tamaño El problema es que Como no va a haber Muchas personas No se va a disfrutar Como lo muestran en el video Ah claro Pues Aparte también Que tanta gente Realmente le gusta Pokémon Es que mira Por ejemplo Digamos Pensemos Hipotéticamente Que las microtransacciones Sean comprar una Master Ball X cantidad de pesos Que te cueste Les conviene Poner a un Pokémon legendario En una ciudad En donde hay mucha gente Porque la van a comprar Mucha gente Como un evento Entonces Eso haría como que Ah pues vamos a poner Legendario En esta ciudad Donde hay mucha gente Y ya Pero también lo puedes pensar De que bueno Que les cuesta poner El Pokémon En más ciudades Entonces Igual es más dinero Y no gastas nada Lo que estaba pensando Era que igual No que distribuyan Los Pokémons Por áreas mundiales O sea De que Ratata Suramérica O algo así Eso lo haría Eso lo haría Como un trend global Pero me imagino Tienes que tradear Con un afgan O sea lo que me imagino Que si pueden hacer Es que en tal parte Hay un Pokémon En este momento O sea pero no que sea Nativo de ese lugar Yo que pensaba Que para solucionar Ese problema De que Ay es que mi ciudad Pura mierda Cuando bajas la aplicación Como que te busca Por GPS Donde estás Y en relación A tu posición Te pone de que Si caminas 50 metros Para cualquier dirección Te va a salir Un Ratata No sé Después Si sigues caminando Otro 100 Otro Pokémon Y así te la llevas O sea que fuera Diferente para cada quien No que necesariamente Tuvieras que ir Por ejemplo Al centro del país Para conseguir Pokémon Que no están En tu estado O en tu ciudad Tal vez eso Sería como un evento Yo pienso que Cada ciudad es como Una región O sea no tienes que ir A un diferente estado O sea en cuanto tú estés Va a haber de que Todos los Pokémon Eso estaría genial Y la otra Que se me acaba de ocurrir Es que La app No está disponible En algunas regiones Que sería lo peor No sería la liquidación Que la mera verdad México está borrado Para Nintendo Digo Latinoamérica Latinoamérica Pero tienen El centro de soporte Ya llamé Y es lo mejor Son muy buenos Atendiendo a los A los clientes De Latinoamérica Yo tampoco creo Que se haya bloqueado En el DF Habría de que Así eventos Bien O sea yo también Me imagino Lo que estamos ahorita Hablando de que Los Pokémon exclusivos Si es que llegan a ser eso De que exclusivos Para ciudades O cosas así Sería de que Próximo evento Mewtwo En Nueva York Y ahí es donde Mucha gente Se congre Y sabes que pasaría Aparte Harían de que Un mercado O sea intensísimo En cuanto a vuelos De aviones Sí O sea Los fans extremos Harían de que Los viajes Y todo O sea Estaría bien chica Dígate que me voy A el DF Ah te vas de vacaciones No amigo Voy a Voy a capturar Un pinche Yarad Imagínate que O sea Podrían aplicarla O no sé O sea Tú imagínate Que digan No pues va a salir Giratina En Cancún O sea El turismo aquí Crece Sí podría ser Imagínate De que No voy a ir por Cayogre En medio del Atlántico En la mierda Si tienes que ir En un crucero De a huevo En medio del mar Sí En el Cayogre Ahora Vendirían cruceros Pokémon ¿Ya ves que hay cruceros Pokémon? De que crucero Cayogre Y ahí encuentras Los aviones Que ya están Con imágenes de Pokémon Que te llevaron en rutas Donde estuvieran Los Pokémon Sería lo mejor Ahorita que están Mencionando Pokémon De que De la región de Joven Yo No recuerdo O no puse atención Si hay de que Pokémon de otras regiones Yo no me recuerdo Haber visto Pokémon De la primera generación Tal vez fue Por el simple hecho De De No Marketing Ajá No extend Porque la mayoría De la gente Conoce canto Mínimo Ajá Y como es una De que para todo mundo No solo para fans Pues Tal vez van a empezar Con los 151 Y se van a ir extendiendo Y tal vez se extiendan Vamos a la luna Por lunatone Y vamos al sol Por rock Por mí no hay problema Que empiece nada más Con los primeros 151 O sea Sí No hay problema Son los más bonitos Son buenos Son muy buenos Digo O sea Con lo que nos mostraron Todos se mojaron Estoy seguro De aquí de la mesa No pero Pero estoy seguro Que van a sacar más Porque los legendarios No se van a frenar En dos Tres Seis legendarios O sea Nada más está Mew2Mew Y Y bueno Los pájaros Y ya No se van a frenar ahí Güey Los ibis Cabrón Puta madre Este Samás va a vivir de ibis Hasta ahorita No han dicho nada de eso Yo ya tengo mi piedra Güey Yo ya tengo mi piedra No han dicho nada sobre eso Pero imagínate que Puedes evolucionar Sí puedes evolucionarlo Lo más seguro es que O sea Tendrías que capturar un ibis Que sería de bello Lo único que Todavía no sé Cómo le van a hacer Es que si empiezas Con un Pokémon O que si Tú tengas que atrapar El primero Y de hecho es algo Que me gusta mucho O sea En un juego común Tú sabes dónde están Todos los Pokémon O sea Puedes tener los que quieras Pero aquí si es de suerte En serio De que qué Pokémon Te va a salir Capaz si que empieces Con un Charizard No 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 Tienen a fuerzas Que a lo mejor Darte el tutorial De captura Para que sepas Cómo funciona El juego en general Empiezas a hacer un Pokémon Un Ratata Si según Bueno otra pregunta ¿Creen que se puedan encontrar De que no sé Empiezan con un Ratata Y de que el siguiente Pueden encontrar De que sea un Charizard O creen que sea De que Yo digo que es por De que rareza De por ejemplo Ratata chingos Subat chingos Y pues de que te salga Una notificación No pues hay un Un Nidorino No pues obviamente Va a ser de que Si probablemente El Viper No te vaya a sonar De que por un Ratata El Viper Tal vez Tal vez Y estaría muy bien Que pudieras filtrar De que Pokémon Que no quieras Que te avisen Tal vez puedes ponerle Que te filtre Los que no tienes Ok Y ya no te suene Cuando no te salga ¿Alguno de ustedes De aquí va a comprar De que el aditamento? Si yo creo que Ya dependiendo Después de las reviews De ciudades Pues ya me imagino Aunque no sobrepase De que pinches precios Así Exorbitantes Sí Exorbitantes Bueno pero con el precio Del dólar El juego es gratis Y pues las microtransacciones Pues no es mucho pedo O sea te están regalando El juego prácticamente Y un juego normal De Pokémon cuesta 39 dólares Y digamos que una más Te cueste 50 pesos A lo mejor compras dos En tu lifetime Quien sabe O sea Y bueno pues Pokémon GO sale El año que viene 2016 Y va a haber un demo Va a haber un demo Este diciembre Ok O sea este Invierno Voy a pedir un celular De navidad O de cumpleaños Porque ya no tengo Nada yo Pues vayan Vayan preparándose Comenten Acerca del video Del tema Si no lo vieron Si ya lo habían visto Chequen los memes Están muy buenos Chequen los memes Hay muy buenos memes Ya acerca de esta aplicación El que más me gustó Fue el de Oxys El que más me gustó Fue el del equipo Rocket Bueno Denle like Suscríbanse Si les gusta Ya tienen ahí Links de redes sociales Para algunos de nosotros Compartan Y nos vemos En el siguiente capítulo Gotta catch them all Eh